hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal el anterior era de preguntas y respuestas este es la continuación vamos a decir las voy a contestarles las respuestas de sus preguntas vamos a empezar con este por qué tus vídeos son tan cortos de josé de tomás palma garrido ya la cosa es que no todos mis vídeos son tan cortos y subí como dos cortos los duran como 20 30 minutos ya esa es la respuesta entonces bnc gamer pro porque la caca es café la respuesta tan la pregunta la respuesta no la sé creo que no sé la caca es café por qué qué pensamiento porque la caca es café no sé por qué la caca es café capaz por qué por qué será la caca café entonces vamos a dejar que nuestro cuerpo la vuelve café por la comida que comemos el instintino con los ácidos de nuestro cuerpo la vuelven café listo se acabó esa se acabó vamos al otro porque está súper rico y no sé en qué sentido fue la pregunta pero gracias cuál es tu juego favorito estoy entre los juegos de batman y también también cuál podría ser creo que fifa y los juegos de batman hace me había olvidado decir que me había respuesto a pero ahí ya está puesto el comentario el que decía porque está está súper rico desde martín mms y el otro cuál es tu juego favorito es de benjamín sangüesa el próximo es él y técnico dice porque no sube forma y si subía un vídeo de forma anteriormente y creo que voy a subir mañana otro vídeo forma y eso y vamos a ver vamos a hacerlo al azar ahora tengo aquí los papelitos y vamos a elegir al ganador del sorteo no les voy a mostrar a ustedes obviamente porque no sé no lo voy a mostrar pero ahora estoy haciendo el sorteo ya y el ganador del sorteo es élite nico listo ahí suscríbanse a su canal es un canal que después nos vamos a juntar y vamos a formar revolution cuando él llega a los 50 y eso adiós chao chaito nos vemos a todos locally al 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 al